La Municipalidad Provincial de Mainas, a través de la Querencia de Tránsito y Transporte Público, viene realizando un operativo en los exteriores de la Casa de la Amistad, dirigido a motocarros, con el fin de corroborar que los conductores cuenten con el permiso de operación para el Servicio Público Especial de Transporte de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados. Por indicaciones del señor alcalde Vladimir Chong, estamos realizando los operativos de todos los días, porque ya se ha hecho también el tema de sensibilización, información, sociabilización, para que los choferes estén en reglas con la documentación. Hoy día estamos iniciando con los motocarros, mañana va a ser a los vehículos de servicio público. En esta oportunidad se está pidiendo a los choferes que tengan el documento, el permiso de operaciones, el MK6. También a las motos lineales les estamos pidiendo también la revisión técnica, que estén en perfecto estado de funcionamiento para que puedan transitar libremente. Hacemos la invocación respectiva a nuestros amigos transportistas, motocarristas, a los amigos de los vehículos menores, a mantener en regla la documentación. Nosotros, en fiel cumplimiento de la ordenanza y de las resoluciones respectivas, vamos a hacer prevalecer también el principio de autoridad. Municipalidad Provincial de Mainas, Hagamos Historia, Germán Vladimir Chón Ríos, Alcalde.